¡Suscríbete al canal! Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Me voy a dar un pasmo ahora, a lo mejor. ¿Sí, qué? ¿Qué hago? ¿Empiezo? Sí, sí. Ah, vale, vale. Yo estoy en posición ya. Bien. ¿Selfie o no selfie? Esta es la cuestión. Anabel, perdona. ¿Qué es más elevado? Anabel, perdona. Eso es de otra obra mal, además, que no... Ay, perdona, que se me ha ido la pinza. Vale, vale. Gracias, Berto, gracias. Ahí, bien, ahí. Para que se sequen. Romero. Ay, mi Romero. Galán, cuya nariz mide más que su espada. Si todo lo tiene así, esta monada, seguro que me complace con esmero. Señora, ¿qué hacéis a la intemperie? ¿Acaso buscáis cobertura y si es así, le interesa a mi compañía? Ofrezco tarifa plana de amor, 120 megas reales de pasión. Ay, Romero, 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 mi Romero, mi Romero, dame todas tus descargas. Este pantalón bombacho es ideal para este momento. Silencio, silencio, Romero. Si os descubren, os matarán. Escúchame, Romero. No, no, dime, dime. Si os descubren, os matarán. No sabéis que nuestras familias están más enfrentadas que los Lannister y los Stark. Pamplinas, lánzame tu coleta, que me subo al balcón y te como todo lo fosco. Vamos. Vamos. Arrea. Sí, hombre. A ver, este se cree que soy Pablo Iglesias. Sí, no, no, no. Coge la escalera y sube por donde puedas. Sí, hombre, qué morro. Coge la carácter, tiene. Julieta. ¿Eh? Julieta. Sí, Julieta. Ay, ay. ¿Con quién hablas, Julieta? Ay. Estoy hablando por teléfono, dulce padre. Dulce padre. Corred. ¿Eh? Escondeos, escondeos en el arbusto. No, ya lo pongo yo donde me vaya bien para esconder. Vale. De verdad, tú con tal de no moverte. ¿Eh? Con tal de no moverte. ¡Oh! ¡Ay! Se te ve toda la nariz. Bueno, ya estamos... No, que verdad, que parece que han ido a un pájaro carpintero. No, va, ¿con quién vas? ¿Con quién vas, Julieta? ¿Con qué equipo vas, coño? Se te sale toda la picota. Da igual, da igual, mi señora, da igual. Bueno. ¿Qué? ¿Qué? Quiero razonar con su dulce padre. ¿Cuál es su nombre? Julieta. ¿A estas alturas no lo sabes? Es tuyo, ¿no? Copón, el de tu padre. Ay, coño, es que esta manía de hablar de vos es que me lía. ¡Capuleto! Ah, Capuleto. ¿Me llamabas, hija? ¿Ahora hablas con ella? Vale. Sí, me llamabas, hija. ¿Tu padre siempre llega así, como de sopetón, sin avisar? Sí, como el papa. Sí. Así es. Ponle esto. Ponle esto, que nos ayudará. ¿Dónde? No. No, él. Soy tu padre. Señor, señor Capulleto. He venido a pedir... Capuleto, Capuleto. He venido a pedir... Capulleto será tu padre. Yo soy el padre Capuleto. Empezaste mal, Romero. Vale. Además, ni por todo el oro... He venido a pedir la mano de su hija, Capulleto. Cállate. Y por todo el oro del mundo aceptaría de yerno a Sirano de Bergera. Ya estamos con la misma mierda. Que soy Romero. Y sabed que tengo mucho patrimonio. Mi padre me dejó una herencia de muchos maravedises en Andorra. Allí, resguardados. Del fisco. Pero eso, esto luego lo declaras aquí y se lo lleva todo Montoro. Pero, ¿que no ves el programa o qué? Id por donde habéis venido. Mentecato. ¿Qué haces? ¿Y allí no habéis estado, padre? Ya. A subir. Tengo mucha nobleza. Insisto. Insisto. Estoy insistiendo. Pero que no insistas ya más. Largaos. Os enseñaré lo que es el balcón. O te mandaré a la Guardia Imperial. ¿El ejército de la reina Isabel? No, peor. Te voy a mandar los bolsos de escuadra. Hostia, no, eso no, eso no, eso no. ¿Vale? No, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. No, no, eso no. Que tienes muy mala folla. Me voy que dejar el caballo en doble fila. A la boca. Hija. Padre. Hagas lo que hagas. Es claro, ya. Eso era, mira el otro. Señoras y señores. Sí. La actriz Anabel Alonso. Gracias, amigo.